La oportunidad, quien nos espera en línea es Alejandro Fernández, presidente del AVE, Asociación Volantes del Este, organizadores de la última fecha del Gran Premio Coronación del Zonal Cuyano, el próximo fin de semana, 3 y 4 de diciembre, en San Martín, Mendoza, Autódromo, Ciudad de San Martín. Laura, te saluda, Alejandro, buenas tardes, bienvenido al aire de Dial Radio TV. Hola, Laura, buenas tardes, un saludito para vos y todavía. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Y bueno, Alejandro, ¿cómo se palpita el cierre del campeonato del Zonal Cuyano, el Gran Premio Coronación, que está en manos de ustedes? Bueno, la verdad que cumpliendo ya con el último evento del año, después de haber tenido un año de Zonal muy lindo, con muchos autos, muy competitivos, con un nivel de piloto excelente, hemos venido haciendo las carreras lo más prolijo posible, y bueno, esta última queremos coronar en el mismo camino, haciendo las cosas bien, teniendo un circuito en las condiciones que los pilotos merecen, y bueno, soportando un poquito el calor y tratando de acotar los horarios para que no haya actividad, se extienda tan larga en la tarde para el calor que van a sufrir los pilotos y los autos, ¿no? Así es. La actividad solamente se va a desarrollar el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre. Exactamente, no hay pruebas comunitarias, el viernes a partir de las 2 de la tarde ya está abierta la inscripción para que ingresen los equipos, y el día sábado temprano se va a empezar la actividad, tratamos de terminar lo más pronto posible, pero será alrededor de las 3 y media de la tarde, y el día domingo ya hacemos todo finales, a partir de las 9 de la mañana también terminando al mediodía. Bien, para que quede claro, el sábado desde temprano comienza la actividad en pista con entrenamientos, con clasificaciones, con series clasificatorias. Exactamente, y todas las categorías, en este caso la promocional FIA ha entendido y hecho el esfuerzo para hacer el día sábado para hacer sus series, así podemos encuadrar el día domingo todas las finales y que no se nos extiendan los horarios, ¿no? ¿A qué hora comenzará el sábado? El sábado a partir de las 8 de la mañana. A las 8. ¿Y el domingo? El domingo creo que la primera final es a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y la última creo que es 12.40 por ahí. Bien. No lo tengo tal horario, pero más o menos por ahí. Perfecto. ¿Qué los llevó a decidir hacer toda la actividad respetando este horario? Sobre todo el domingo, bien temprano, con las finales, para que después cada uno pueda regresar a su hogar cómodamente. Sí, un poco, siempre hemos intentado hacerlo así. Lo que pasa es que tenemos, hemos tenido siempre el problema de la categoría promocional que tiene toda su actividad el día domingo, entonces siempre normalmente se va todo el domingo en la mañana en la actividad de ellos. Entonces, en este caso, han accedido a hacerlo el día sábado, con muy buena predisposición, para que el día domingo podamos hacer las finales temprano, para que la gente, en la última carrera del año, entonces se entiende que van a haber técnicas demoradas, hay que hacer la premiación de todos los pilotos, creo que también se va a hacer la premiación de los campeones, por parte de la federación, entonces se va a extender el post-carrera, entonces queremos que la gente pueda volver temprano a su hogar, y a su vez que no tengan que vivir todo ese calor que nos tuvimos que pasar en las fechas anteriores, ya en esta época del año, ¿no? Bueno, Alejandro, ya la invitación está hecha, se palpita el cierre del año para el Zonal Cuyano, Gran Premio Coronación, a cargo de la Asociación Volantes del Este, y contanos, quedaría después, para finalizar, toda la actividad de ustedes, el mendocino de asfalto, ¿verdad? El de tierra. Bien. ¿Qué mendocino de asfalto? Nos queda tradicionales, que es la última fecha tradicionales. Bien, claro. En el autónomo nuestro. Claro, me había olvidado. Al siguiente fin de semana. Al siguiente fin de semana, exacto. El cierre de categorías tradicionales. Exacto, el cierre de categorías tradicionales, y ya estarían terminando las actividades. Ya estaríamos terminando con las actividades, solamente queda el cierre del karting también. Perfecto. Que se va a hacer también al fin de semana siguiente. Sería el 18. Y bueno, nos quedan los cierres de todos los campeonatos. Bien, perfecto. Pero, ¿cuál es el balance que haces anticipadamente, antes de que finalicen estos eventos deportivos, por todo lo que se ha logrado desarrollar en el Autódromo Ciudad de San Martín? Bueno, yo hago un balance positivo, no solo de la parte que me corresponde a lo institucional nuestro, que ha sido un año bastante bueno para nosotros, con las complicaciones que ya sabemos que hay económicas. Hemos logrado mantener otras pistas en condiciones, hemos logrado avanzar en algunas obras, y hemos iniciado otras importantes, que ustedes ya las saben. El cuerpo de baños nuevo, y bueno, vamos por el frente del Autódromo, la posterior. Entonces, bueno, para nosotros ha sido positivo. Y ha elegido podernos mantener, no más, y mantener las pistas, ir haciendo algunas innovaciones para nosotros. Bueno, bueno, esta obra que hemos iniciado para nosotros es muy importante, es mucho dinero, y con un poquito de ayuda de los municipios de la zona este, más el dinero que nosotros vamos generando, le hemos encarado la obra. Eso es la parte institucional, la parte deportiva, yo creo que excelente, porque han habido parques automotores excelentes en todas las categorías, con pilotos de primera línea, con un nivel que realmente me ha sorprendido este año, el profesionalismo de muchos pilotos, las carreras que nos han brindado, los preparadores de estado a la altura, creo que hemos estado todos a la misma altura, ¿no? Hemos sabido entender pilotos, preparadores y organizadores, que hay que ir levantando la vara cada día un poquito más, y todo lo hemos ido haciendo a la paz, entre pilotos, preparadores y organizadores. ¿Qué habría que cambiarle al zona del Cuyano? Yo creo que las cosas buenas hay que copiarla, hay que seguir en ese camino, y no sé si cambiar, creo que lo que tenemos que cambiar o modificar o aclarar y dejar bien enclarar la parte federativa, que realmente han habido muchas complicaciones de conocimiento, donde pilotos han recurrido a la parte civil para obligarnos a veces a dejarlo correr una carrera donde estaban excluidos, donde estaban penalizados, o donde las bases campeonatos dicen otra cosa. Entonces creo que la federación en ese sentido va a tener que trabajar un poquito para que esto no siga sucediendo, porque ya esto pasó a ser muy de escritorio todo. Entonces creo que lo que hay que mejorar es en eso. Vamos a tener una base de campeonatos claras, que los pilotos sepan respetarlas, y que no tengamos que estar yendo a la justicia para determinar si un piloto corto o no. ¿Qué va a pasar con las categorías nacionales en el AVE? ¿Se está trabajando en eso para el 2023? Sí, sí, precisamente estamos trabajando en el cuerpo de Años Nuevos, porque los que tenemos, si bien están ya viejos y los estamos manteniendo, no nos brinda la seguridad y la calidad que necesitamos para recibir la categoría nacional. Entonces, estas obras que hemos iniciado, estoy apuntando a traer categorías nacionales, que el año que viene tenemos apuntadas dos categorías para traer, que serían turismo nacional y turismo pista, es el objetivo nuestro. Bien. Estas dos categorías y el objetivo nuestro. Bien, ¿y qué tan avanzado está eso precisamente, Alejandro? ¿Ya hay tratativas? Hubo este año donde ya estaban las fechas dadas, en el caso del turismo nacional, y tampoco quisimos avanzar mucho porque no tenemos la estructura que creemos que tenemos que tener. Entonces, ya nos ponemos a trabajar a partir de ahora, seguramente en el pasado enero, que es el receso, en ir tratando de que nos den una fecha, en el caso del turismo nacional, y lo mismo con el turismo pista, ir a charlar con la gente del turismo pista, aprovechando que tenemos muchos amigos ahí, como preparadores, como Antolín, y algunos pilotos para que nos den la posibilidad de presentarnos a esa gente para poder negociar que venga la categoría. Exacto, sí, es verdad. Apostamos a esas dos. Apostamos realmente a tener esas dos categorías acá, y apostamos a un zonal brillante para el año que viene. Bien, bien, bien. Un zonal brillante para el año que viene. Sí. ¿Van a hacer mucho hincapié en eso, Alejandro? Sí, sí, sí. Yo creo que nuestro zonal es excelente. Te vuelvo a repetir. Yo estoy orgulloso del zonal que tenemos, de los pilotos que tenemos, de los preparadores, el nivel de auto, las presentaciones. Bueno, hay errores, todos tenemos errores. Vuelvo a repetir, hay que hacer un poco de hincapié en la parte de fiscalización, donde, bueno, vamos a tener que encuadrar bien, dejar bien en claro las reglas y las bases para que cada piloto preparador y nosotros los dirigentes mismos también respetemos todo lo que tenemos que respetar, ¿no? Excelente. Lo que se basa en eso. Que podamos brindarle al piloto una claridad en un montón de cosas para que no haya sorpresas. Pero hay mucho trabajo por delante, Alejandro. Más allá de que recién resaltábamos que ha cambiado mucho el zonal, pero hay mucho trabajo aún por delante. Sí, sí, esto es... Bueno, esto es así, ¿viste? Esto siempre se va... Siempre van apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, este año tuvimos los problemas legales, llamémosle así, que otros años no lo hemos tenido, ¿me entendés? Porque ya se creó un antecedente, es una oportunidad y después cuando se creó un antecedente todos van por el mismo camino, ¿me entendés? Entonces, nosotros como club ya estamos trabajando para no tener esos problemas. Lo que no puede hacer la federación, intentaremos nosotros como club que se cumplan los reglamentos como corresponde. Entonces, a nivel institucional nuestro estamos asesorando un poquito para que tampoco seamos manipulados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, importante lo que estás diciendo. Exacto, para ver y seguir de cerca ese cambio para el próximo año y ver cómo sigue avanzando este zonal que ha crecido en cuanto a la cantidad de autos. Volvemos a ver un TP 1.4 con un parque importante y ojalá se sigan sumando más en la próxima temporada. Vemos a un TC que por momento presenta buena cantidad de autos, luego decae, pero bueno, ojalá crezca también para el próximo año. Una clase 2 que la verdad que a mí me gusta cada vez más. Es apasionante. Sí. La promocional FIA, ¿qué podemos decir? Sí, sí. No deja de sorprendernos. Sí, es una clase, es una categoría promocional, como decís, pero bueno, realmente con un nivel de piloto excelente, con chicos nuevos lo van debutando y van haciendo bien las cosas, entonces hay que copiar de eso. Se hace un resumen, a fin de año yo creo que cada entidad lo tiene que hacer, la federación también, las categorías también, y bueno, apuntalar a las que le hace falta apuntalar, ver cuáles son los problemas que faltan autos y apuntalarlas, y a las que están ganando bien copiarlas. Entonces, en base a eso yo creo que vamos a hacer las que sepa el año que viene. Bien. ¿Tu opinión con respecto a la clase 2B? Sí. ¿Cuál es? Bueno, no, yo la verdad que en principio entendí que había muchos autos de la generación vieja parados, entonces quisieron que esos autos fueran a pista y realmente no alcanzó a reaccionar este año. Pero como primera medida no me gusta el nombre, ya clase 2B, ya no me gusta ese nombre para la categoría, como que la menosprecia. En una categoría como tantas otras, y debería tener otra denominación, pero encuadrada de diferente manera. O sea, si vamos a los autos de generación vieja a hacer una categoría para ellos, yo no les habría permitido correr las clases 2A, por ejemplo. Pero bueno, eso no lo he manejado yo, no manejamos reglamentos de categoría, entonces, bueno, yo creo que es un tema estudiar las clases 2B que va a pasar el año que viene. Porque acuérdate que la fecha pasada quedó sin correr las categorías, nosotros nos quedamos con los trofeos, entonces no puede estar especulando con que si corren o no, si juntan 7, 8 o 9 autos, y vos sabés que eso no es bueno, porque cuando juntás 8 o 9 autos, sabés que 2 o 3 se te caen entre pruebas y serie, y después en la final, no puedo hacer una final con 5 o 6 autos. Sí, sí, es verdad. Va a haber que verlo ese tema. Exacto. Los autos están, pero en la pista no van. Entonces, habría que ver ese tema. Tema Alejandro Fernández y su presidencia en el AVE. En su momento habías decidido dar un paso al costado, pero has seguido firme representando al club, siendo el presidente. Sí, la idea es cumplir este mandato nuevo, porque se decidió con la comisión que sigamos como estamos, dejar algo en nuestra partida, y entre tantas cosas que hemos hecho en el club, estas obras que estamos haciendo nuevas, queremos terminarlas con esta comisión, y bueno, preparando ya a alguien para las nuevas elecciones, que serán, que hemos tenido elecciones en diciembre, o sea que nos queda todavía un año y pico, entonces, bueno, ahí preparará a alguien ya a ver si se arma una comisión nueva, ¿no? Bien, bien. Porque yo realmente ya, bueno, considero que no, que tantos mandatos seguidos, este es el tercero, no es bueno, hay que ir cambiando. Tenés ganas de... Tenés ganas de... Tenés ligado al club y todo eso, pero bueno, hay que ir cambiando. Tenés ganas de alejarte un poco de ese cargo. Y lo que pasa es que tiene su responsabilidad y su tiempo, te lleva mucho tiempo. A pesar de que nosotros estamos organizados, te lleva tiempo. Ser presidente de una institución, si era uno solo, el responsable, el que tiene que estar atento a que no haya ninguna falla, y bueno, eso te hace que te lleve mucho tiempo. En serio, nosotros tenemos una comisión corta, pero muy sincronizada, donde nos movemos, pero nos lleva mucho tiempo. A los que estamos trabajando nos lleva tiempo. Bien. Tema televisación, como club organizador, han hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para que algunas carreras en el año se hayan podido transmitir con una calidad de imagen impresionante. Sí, es una de las pocas cosas que le podemos brindar a los pilotos, que es una buena pista, y ver reflejado en una buena transmisión, para que su gente, su oficiante y ellos mismos, les quede como un recuerdo toda esa carrera, que van a estar televisadas, filmadas y guardadas para cada uno. Así que nuestro compromiso fue esta última fecha, asumir el compromiso de televisar, y lo hemos cumplido, y lo vamos a cumplir en esta última también. ¿También en el Gran Premio Coronación? Sí. Realmente creo que hoy dejamos cerrado la transmisión. Bien. Todos nos vamos a generar de los recursos nuestros. En la carrera anterior también hubo algunos pilotos que ayudaron, siempre se les pidió algo, colaboraron, pero la idea es, bueno, molestarlo lo menos posible, porque sabemos de que los costos que tienen ellos, entonces tratar de nosotros generarla por otro lado para abrir y darle ese servicio. ¿Qué costo tiene hoy televisar un zonal cuyano, como ustedes lo han hecho, Alejandro? Sí, dependiendo de... En la carrera pasada, por ejemplo, se le agregó un dron, y eso tuvo un costo adicional bastante importante, porque no era barato. Sí. Ese dron vino a Buenos Aires, se apuntó a la televisación. La idea era para esta carrera tratar de tener unas cámaras a bordo, estábamos tratando de ver si podíamos coordinarla con la gente que televisa, nos gustaría tener algunas cámaras a bordo. Ir innovando, viste, todo eso es plata. Pero más o menos entre la televisación y los accesorios que se necesitan para ella, que son las torres que tenemos que alquilar para las cámaras, el internet que tenemos que llevar para que se pueda transmitir, en el orden del millón, un millón doscientos de pesos, es lo que nos está costando, haciéndonos un buen precio la gente que televisa por el paquete que le dijimos hace las tres últimas, cuatro fechas. Pero felicitaciones, claro, felicitaciones por esa continuidad, por esa apuesta que han hecho, que la verdad que es increíble. Mucha gente que se queda, familiares de pilotos que no pueden asistir a todas las fechas, bueno, ahí tienen una posibilidad más, ¿verdad? Y sobre todo los chicos que tienen auspicio en sus autos, que también puedan verlos reflejados en una pantalla, es importante. Así es, coincido totalmente contigo. Bueno, ¿querés agregar algo más, Alejandro, que yo tal vez me haya olvidado de consultarte? Nada, ahorita ha sido bastante completo en tus preguntas, creo que nada, esperarlo del fin de semana como siempre, esperamos que salga todo bien, que tengamos un coronación digno de todas las categorías como se nos merecen, y que terminemos bien el año, y nada, bienvenido a ustedes como siempre desde el sur, que siempre están. Gracias, muy amable, Alejandro, por atender siempre a nuestro llamado, y nos estamos viendo el fin de semana. Que tengas buenas tardes. Si Dios quiere. Un abrazo para todos. Chao, chao. Alejandro Fernández, con él estuvimos hablando, presidente de El AVE, Asociación Volantes del Este, encargados de organizar la última fecha del Sonal Cuyano y el Gran Premio Coronación, este próximo fin de semana, 3 y 4 de diciembre, Autódromo Ciudad de San Martín, Circuito Jorge Ángel Pena, Departamento de San Martín, Provincia de Mendoza.